¡Muy buenas! ¡Gente bonita! ¡Aquí Temptator! ¡En un nuevo video! Pues de una actualización de Ice and Fire. Ahora, sé lo que muchos dirán, que nada más hubo de este mod, pero la verdad es que este mod me encanta la verdad. De por sí, es un mod que muchos de sus creadores son de los mismos que hicieron el mod de Fossil San Arkeoji. Y de cierta forma, lo que más me encanta de este mod es el arte, la forma en la que hacen las criaturas. Ciertamente no son criaturas muy tipo Minecraft, pero aún así, el arte con el que las hacen es algo que queda bastante bien. Y es algo que últimamente veo que no muchos mods hacen. No logran tener la estética correcta de Minecraft. No muy cubicular, pero tampoco, digamos, demasiado realista. Es una combinación en medio que permite que un mod pueda mezclarse perfectamente con el Minecraft Vanilla que todos estamos acostumbrados. Además, en mi defensa, puedo decir que realmente no subo video para cada actualización de Ice and Fire que sacan. Así de rápido. En la actualización anterior de este mod, lo único que hicieron fue prácticamente cambiar la textura. Y modelo de los cíclopes, de los hipogrifos, que quienes no lo noten ahora tienen patas más realistas, más estilo de águila. Y dizque según también de las pixies, en teoría. Que lo único que noto la verdad, creo que sí noto que hicieron un pequeño cambio en sus alas y que ahora parecía que todo su cuerpo brilla. Pero en comparación, es un poco meh. Yo cuando hago videos de Ice and Fire, me concentro más en lo que realmente agrega sabor al mod. Y hablo, por supuesto, de nuevas criaturas como los anfiteres. De todas las criaturas que iban a agregar en un futuro a este mod, les puedo decir que entre las que menos llaman mi atención, o llamaban mejor dicho, son los anfiteres y los goblins. Los goblins, los explicaré en otro video. Entiendo perfectamente que los creadores de este mod hacen su mejor esfuerzo. Y sí, sé que ese anfiterio está buggeado, pero vamos, es la primera vez que salen. De seguro en un siguiente parche arreglarán eso, pero eso no es lo que tengo disconformidad sobre los anfiteres. Los anfiteres son un poco meh de cierta forma. Son básicamente serpientes voladoras, aladas, con plumas, estilo como la leyenda azteca, Quetzalcoatlus. Pero básicamente el chiste de los anfiteres es que son elitras vivientes. Y son criaturas que puedes domesticar. Ojo, va a ser complicado domesticarlas porque básicamente son como caballos voladores. Ahora, para domesticar a los anfiteres no es mucho misterio. Lo que tienes que hacer, en primer lugar, es básicamente bajarlos del cielo. Como por ejemplo ese anfiterio que tenemos bien buggeado ahí. Una manera perfecta para sacarlos del cielo es disparándoles con una flecha. Una vez caídos, ouch, te atacarán. Eso es obvio, porque acabas de hacerles daño. Obviamente a nadie le gusta ser tirado del cielo de un flechazo. Pero el chiste es que básicamente aprovechemos que estén en el suelo para montarnos sobre él. Sé que suena un poco medio mal, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí está. Como si fuese un caballo. Encima, encima, encima hace nuestro amigo. Vamos que sí, resiste, 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 resiste. Quédate ahí, quédate ahí, resiste, resiste. Lo bueno es que tengo una armadura completa de dragón. Porque si no esta criatura ya me habría matado. Oh Dios mío, ahora ya está haciendo. Resiste un poco más, más manzanita. Bien. Vas a domarte a anfiteres. No, todavía no es nuestro. ¡Listo! Mejores amigos para siempre. Y a un domesticado me sigue golpeando. Pues entre comillas acabo de domesticar a este anfiteres. Pero como podrán ver, básicamente me sigue golpeando la verdad. Bueno, para ser yo sincero. Pues esta es obviamente la primera salida de este mod. O sea, de esta actualización. Así que obviamente hay unos bugs que tienen que reparar. De seguro saldrá en menos de un día o dos un parche en el que diga. Se arregló el problema de que los anfiteres domésticos te sigan golpeando. Al menos poniéndome en creativo ya le paró. A ver cuánto daño me hizo. ¡Holy crap! Sí que le bajó bastante a mi armadura. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué fregados, qué fregados! ¡Me voy al espacio exterior! A ver, espera, espera, a ver. Ah, sí. Así es como funciona. Es básicamente, como les dije, una elitra viviente. Para ir hacia arriba, lo único que tienen que hacer es mandar su cursor hacia arriba. Y para ir hacia abajo, es su cursor hacia abajo. Aquí directamente estamos cayendo en picada. Vamos, vamos, vamos. Gira, gira. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eso es. ¡Oh, oh! Ahora nos estrellamos al mar. La gasa del bueno. ¡Vamos, anfiteres! Eso es, se está recuperando el vuelo. Eso que les dije. Y o sea, no estoy utilizando para nada ninguna tecla. Todo este movimiento que me ven en el anfitere es básicamente el movimiento de mi mouse. Es como estar volando un avión. Ya saben, esas palancas que las suben hacia abajo y hacia arriba para mantener el vuelo de un avión. Ahora está cayendo en picada. Lo subimos, lo subimos, lo subimos sin apretar ninguna tecla. Y si, digamos, te caen mal los anfiteres y quieres matarlos para obtener objetos preciosos de ellos, lo que soltarán los anfiteres son sus plumas. Que básicamente con estas plumas te puedes hacer unas flechas especiales que tienen las habilidades de los anfiteres. Ahora a ver, vamos a ver qué es lo que hacen exactamente estas flechas. Hacia un cíclope, básicamente lo levantan en el aire. Es como si utilizaran la fuerza del viento. Allá va, lo elevan, lo elevan y cae. Hasta se escucha el sonido del fondo del viento. Escuchen con atención. Ahí mero. De manera curiosa, los anfiteres no tienen su propia armadura. Piénsenlo por un momento. Los dragones tienen armadura. Los trolls tienen armadura. Los gusanos de la muerte tienen armadura. Los mirmex tienen armadura. Casi cada nueva criatura que han sacado últimamente viene ya con su propio set de armadura. Que agrega, de cierta forma, la habilidad especial de esa criatura. Y la verdad, no me quejo de que no haya armadura esta vez. Para los anfiteres, obviamente. Pero hubiera sido genial, no sé, ya saben, estilo. Una armadura que te permitiese planear. Algo así como, ya saben, como unas elitras. Pero que no tengas que ir al Lend para obtenerlas. Ya ven esas, ya saben, esas, como esos paracaídas que utilizan las personas que hacen deportes extremos. Que es básicamente como un paracaídas corporal. Algo así hubiera sido genial que fuera la armadura de anfiteres. Ah, y como último dato, los anfiteres se reproducen utilizando galletas. Allá van, allá van a reproducirse. Eso es, tengan una linda cría de anfiteres. A ver qué sale. ¡Un anfiteres bebé! Es lo que me encantan de estos mods. Que sus versiones bebés siempre son más lindas que las versiones adultas. ¿Qué onda, amiguito? Oh, eres adorable. Con el pequeño bebé anfiteres, ahora puedo decir que estas criaturas sí valen la pena. No importa lo buggeadas que parezca que estén. Digo, este anfiteres no está buggeado ni nada. Simplemente está aprovechando las corrientes ascendentes de este lago. Pero ahora pasamos de la selva al agua. De manera curiosa, estos últimos videos que he sacado han sido de cosas que salen en la selva. Templos, criaturas... Y lo más chistoso es que la verdad no me gusta mucho el bioma de selva. Pero como sea, esta nueva criatura la verdad quedaría bastante bien con la nueva actualización acuática de Minecraft. Pero esta criatura la verdad es bastante terrorífica de cierta forma. Imagínense qué pasa si compinas a un gusano de la muerte con un dragón. Bueno, en esencia básicamente sale esto. ¡Una serpiente marina! La serpiente marina es básicamente eso. Se podría decir que de cierta forma es un dragón sin alas y sin patas. Y se la pasa matando prácticamente todo lo que ve. Pulpos, peces del Yusafewfish, Nautilus del fósil Sanerkeoji. Y tú pide, lo que sea que esté en el mar lo matará. Y ven, eso que lanzó es su ráfaga de aire caliente. Y hasta salta fuera del agua simplemente para matar a las criaturas que estén en el exterior. De cierta forma, esto me recuerda a otro mod que existía en la 1.7. Llamado Avizal Mystery. O algo así, era un mod que básicamente agregaba criaturas acuáticas, peces. Pero sobre todo agregaba una, llamada la serpiente marina. La verdad es uno de esos mods extintos de la 1.7 que extraño. Que me gustaría que volvieran a la 1.12. Pero sinceramente ahora con esa serpiente marina, ya no lo extraño tanto. Y son tan agresivos que incluso se pelean entre sí. Miniatura con la serpiente ganadora. Eso está bastante bien. Espero poder combinar ambas miniaturas. Esta criatura no se puede tamear. Pero aún así, matarla te dará muchas recompensas. Ahora, yo personalmente mataría a esta serpiente. Pero no me gusta manchar mis propias manos. Así que le enviaré a alguien que la mate por mí. ¡Megalodón, yo te dijo! Y no vas por la serpiente marina. Simplemente eres un gigantesco tiburón. Vamos, la serpiente está de ese lado. Con todos los frames que puedas, ataca a la serpiente marina. De nevo... Eso fue rápido. O sea, el megalodón iba todo lento, de un mordisco. Así que el megalodón también tiene la mordida destructor del espinosaurio. Interesante. Bueno, también cabe decir que la serpiente marina estaba herida de haber peleado contra otra serpiente marina. Pero esto es lo que nos deja. Sus escamas y sus dientes. Por si las dudas, quiero ver otra pelea justa. Otra serpiente marina contra otro megalodón. A ver cómo sale esta. A ver, la serpiente se concentra en saltar fuera del agua. ¡Ay! Ese fue un golpe devastador para el megalodón. ¿Qué vas a hacer, megalodón? ¿Vas a quedarte ahí quieto? No, el megalodón va hacia la pelea. O tal vez no. Bueno, es básicamente un pez gigante. No creo que sea tan listo como, pues, literalmente una serpiente mítica marina. No. El megalodón simplemente dijo... Ouch, qué buen golpe. Yo simplemente me voy. Me voy nadando, aprovechando que la serpiente estaba bugueada. ¡Y va por el anfitere fuera del agua! Holy. Allá va, lo tira. El anfitere va a pelear contra él. Oh, ese es un gran error, anfitere. No te hubieras puesto al nivel de la serpiente. Y allá va. Va arrastrándose de regreso al mar. Recuerden que esto básicamente no es un pez. Es básicamente una especie de... Bueno, o sea, es... Respira aire. Por eso salta fuera del agua. Así que necesita regresar a la tierra. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Básicamente, ahora va por los cíclopes. Vuela. Salta. A ver. Vas por ahí, señor cíclope. Holy. Por encima de los árboles. Puedo decir que si esto me fuera más fluido. Se vería espectacular. Ahora sí están agarrando la pelea. Tú puedes. Oh, rayos. Ya se me va la visión nocturna. Ya no podré ver qué pasa debajo del agua. Ahora esto sí marcha para adelante. Cíclope versus serpiente marina. A ver quién ganó la serpiente marina. Bueno, era un poco fácil de predecir. Allá va. Va por el otro cíclope. El cíclope realmente no puede hacer nada. Corre, oveja. O si no, tú serás la siguiente. ¿O no? Cielos. Bueno, las serpientes marinas no son tan fuertes como se pensaba. Y como otras criaturas en este mod, ahora sí. Si matas a una serpiente marina y obtienes suficientes escamas. Si las acomodas en forma de armadura. Obtendrás, por supuesto, la armadura de la serpiente marina. Que la verdad se ve bastante bien. Pero a pesar de verse estilo acuática, lo único que hace realmente es nada más darte respiración acuática y fuerza 4. Que la verdad, para matar a un enemigo así de fuerte como la serpiente marina, está bastante bien. Y como dije, es de Billy Maze. Pero aún hay más. Ya que con los dientes de la serpiente marina y sus escamas, puedes hacer una flecha acuática. Y eso es genial, porque por ejemplo, esta flecha que tengo en mi arco ahora mismo, si la lanzo, es detenida por la propia presión del agua. Simplemente no tiene la hidrodinámica para transportarse a través de ella. Pero si utilizo una flecha acuática, va como si nada. Va como si estuviera en el aire. Y eso viene excelente para pelear a largas instancias. A ver si puedo dar ese calamar. No, debo decir que tengo una mala puntería. Uy, ese estuvo cerca. Allá mero, ese le di. Ahí está. Para poder pescar a arco y flecha bajo el agua. Así merito. Uf, ahí ya va. Pero como sea. Ya fue mucho, ya fue demasiado. Ahora si solo te interesaba ver este mod, pues ya puedes irte. Prácticamente el video termina aquí. Pero para mis suscriptores que se quieran quedar mirando. Pero sí, sé que no he subido video muy seguido últimamente. Pero es más que nada porque, número uno, no he tenido de temas de qué hablar. Y número dos, estoy planificando el nuevo servidor de Craft Tartaro. Que ahora que ya sacaron esta actualización de Ice and Fire. La verdad, estaría muy bien agregarlo. Y eso que les digo. O sea, me estoy esperando a que actualicen mods mucho más geniales. Porque el problema con un servidor. Sobre todo un servidor de las proporciones que planeo crear. Necesita mods estables. O sea, crear un servidor. Y en esencia, un mundo nuevo de Minecraft. Es como el matrimonio. Es una decisión que tienes que pensar. Muy detalladamente. Porque una vez creas un servidor. Prácticamente no hay vuelta atrás. Si sacas mods o si agregas mods. Desestabilizas el mundo. Así que tienes que tener una idea clara. De lo que quieres que tenga ese servidor. También he tenido ideas para futuros videos. Como una pequeña reseña. Sobre lo que opino de Hytale. O sobre lo de YouTube Rewind. O más que nada temas que se van más allá. De simplemente Minecraft. Pero simplemente todavía no me ha dado tiempo de hacerlos. Y la verdad todavía no he tenido confianza de hacerlos. Porque no sé que tan bien pegarán el canal. Pero en lo que a mí concierne. Disfruten su día, tarde, noche. Hagan con su tiempo lo que quieran. Adiós.